Música Vamos a hablar con uno de los integrantes del staff de los Pumitas que tuvo su mundial Acá en Rosario vamos a hablar con el señor Ricardo Alefort Ricardo, ¿cómo te va Nico? Funes te saluda, bienvenido al aire de Crown 5 ¿Qué tal Nico? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien Ricardo, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, descansando un poco ahora En familia, lo más importante Así es, aprovechando un poco la familia y bien, la verdad que después de este mundial, bien, tranquilo ahora Ahora ya, tranquilo como vos decís, pasaron los días con la cabeza más enfría ¿Qué balance hacen ustedes? Porque desde nuestro punto de vista, y la verdad que fue un mundial bastante bueno y podría haber sido mucho mejor aún Sí, nosotros tenemos esa sensación encontrada, digamos, por un lado muy contento Por el trabajo que se ha hecho durante casi todo el año con los jugadores Y por otro lado, nos quedó esa sensación amarga, el partido contra Sudáfrica Por el tercer y cuarto puesto que se nos termina yendo Creo que el partido estaba para ganarlo, estábamos jugando bien Era un momento clave, bueno, pero por ahí no supimos definirlo o cerrarlo en el momento justo Y bueno, creo que después Sudáfrica nos terminó ganando bien Pero en general, muy contento con el rendimiento de los jugadores Nuestra misión sobre todo es formar jugadores Pero bueno, siempre uno quiere ganar Y la idea era llegar lo más alto posible Por lo tanto, también estamos muy contentos A donde hemos llegado, haber terminado cuarto mundial Y haber quedado abajo de equipos tan importantes como Inglaterra, Nueva Zelanda y otros equipos La verdad que nos pone contentos y nos da ganas de seguir trabajando Yo digo, Ricardo, como opinión personal Que es Pumitas, Jaguares 15 hoy y Jaguares La fábrica para los Pumas Y uno ve por ahí el presente de Jaguares El presente que ha tenido Pumitas Y cuesta no ilusionarse De los jugadores que vos tenías ahí en tu plantel ¿Qué jugadores pensás que pueden tener futuro Jaguar? No, yo creo que hay muchos jugadores Y el hecho ya que Mateo Carrera ya está O Tito Castro, el capitán, ya estén con Argentina 15 Y hay varios jugadores con gran proyección En el mismo pack de forward también hay jugadores con un año menos Con mucha proyección Siempre y cuando ellos sigan entrenándose y trabajando Yo creo que esto demuestra un poco el trabajo que se están haciendo en los clubes El trabajo que se hace en las academias, en los centros de rugby Creo que eso hace que cada día el jugador venga preparado De la mejor calidad posible Y el día de mañana, si Dios quiera Se pueden convertir en jugadores de Argentina 15 Jaguar y el sueño de jugar en los Pumas Estás hace tiempo dentro del sistema Y sabes y entendés que todo lo bueno Llega en base a bancar y a sostener los proyectos No te sorprende, pero ¿Cómo ves el presente hoy de la franquicia argentina Dentro del Super Rugby? No, realmente es tremendo lo que están jugando Realmente da gusto verlo al equipo, emociona Bueno, creo que eso es producto del trabajo Este equipo viene hace cuatro años empezando en el Super Rugby Y bueno, hoy está dando sus frutos Y realmente con un juego realmente que da gusto Vuelvo a decir, verlo jugar Realmente y esperemos que el sábado El sábado se pueda dar el resultado que todos esperamos Y Argentina pueda ganar Pero, ¿No te animás a tirar resultado? No, yo confío sigamente en los Jaguars Sabemos que es un equipo muy difícil Un equipo prácticamente conformado por jugadores Del seleccionado neozelandés Y, pero bueno, nosotros también confiamos El fin de semana pasado Era un equipo también muy difícil Y bueno, Argentina tuvo lo que tenía que tener Una noche espectacular Y realmente es el resultado que sacamos Yo creo que confío en el equipo Y creo que Argentina puede dar Puede venir un triunfo ¿Cómo sigue el año UAR de Ricardo Lefort? Bueno, ahora Ya la semana que viene Ya se empieza a trabajar Pensando Con los jugadores De la camada 2000 y 2001 Seguimos trabajando Seguimos viendo jugadores Y empezar de vuelta con las concentraciones Y tratando de ir Armando de vuelta Un nuevo equipo ¿Te animás, Ricardo A tirar a criterio tuyo O a decir Quienes pueden ser los finalistas Del torneo local? No, la verdad que creo que va a haber Una paridad Hoy creo que en la primera parte del año Tucumán-Zaigbi Tuvo invictos todos los partidos Jugando, jugando muy bien Pero bueno Las semifinales Son otras cosas Natación tuvo Un muy buen año Y después Universitario viene Trabajando Levantando los últimos partidos Y el tenis siempre es difícil Yo creo que va a ser Pronósticos reservados Tengo mi corazoncito Con Tucumán-Zaigbi Que viene jugando bien Pero creo que van a ser partidos Muy parejos Y muy disputados Ricardo Agradeciéndote Por supuesto La gentileza Que siempre tenés Para con Scraum 5 Quería dejar La más difícil Para el último Se generó En estos últimos días O en esta última semana Una suerte de debate Y de discusión fuerte En distintas uniones A raíz de este nuevo torneo Que plantea por ahí La Unión Argentina de Rugby Y Agustín Pichot Y obviamente Como hombre del sistema Estás al tanto Y sabés ¿Qué opinión tenés? No La verdad que He leído el otro día Lo que salió Que Tucumán Estaba reclamando Para armar Pero la verdad que No estoy Te diría Por qué Lo han hecho No sé Las razones De por qué Lo han hecho Digamos Por qué La Unión Argentina de Rugby Ha hecho esto La verdad que Lo tendría que ver bien Y cuando tenga Te doy mi opinión Ha visto Pero creo que Las uniones Que forman parte De estos Tienen que ver Por qué Y llegar a una conversación Y un acuerdo Creo que lo mejor Es conversando Te va a llegar De la mejor manera Esto Bárbaro Ricardo Perfecto Una vez más Agradecerte Por esta comunicación Bueno Desearte el mejor De los éxitos En lo que viene Y seguramente Nos vamos a estar viendo El día sábado Seguramente Vamos a estar ahí El día sábado viendo Bueno Ricardo Muchas gracias Un abrazo grande Saludos de parte De todo el equipo De Scrum 5 Un abrazo grande Saludos Bueno Y pasó Ricardo Lefort Uno de los integrantes Este De El equipo De los Pumitas De los integrantes 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 De los integrantes